Le hemos pedido ahora con esta nota al doctor Fernando Jury, le hemos acercado la resolución, le hemos acercado la ordenanza de adhesión del Consejo Deliberante de Concepción. Entonces yo no entiendo por qué ellos no lo pueden hacer, si es simplemente dejar trabajar a 1.500 trabajadores durante el 2012, que se vence ahora, el 2013 y el 2014, van a poder a partir de su vencimiento trabajar tres años más. O sea, que el 2012 podría trabajar tranquilamente el año que viene, el 2013 dos años y el 2014 tres, y así sucesivamente hasta que se venzan. ¿Pulestas a raíz de que por ahora es imposible conseguir comprar unidades nuevas? Es exacto. No tenemos crédito, no tenemos nada, no podemos comprar unidad. La verdad que es una situación muy difícil, la que estamos atravesando no tan solo nosotros, seguramente que todos ustedes. Nosotros tenemos el bien de trabajo, la herramienta de trabajo que es el auto, no lo podemos cambiar, pero tratamos de mantenerlo. A eso es a lo que vamos. Nosotros en estos 12 meses, que supuestamente está la intendenta, habla de mejora, y a nosotros nos ha empeorado la vida. Nosotros desde hace 12 meses, todos los días perdemos 60.000 pesos. O sea, porque tenemos un cálculo de rentabilidad que le venimos presentando un estudio de costo, donde sabemos lo que hemos perdido por día. Entonces hoy hemos perdido casi 20 millones de pesos. Con esos 20 millones de pesos hasta la fecha, hubiésemos podido entregar ese dinero para que nos entreguen un auto a 0 kilómetros. Y hoy nadie se quiere hacer responsable de esa situación. Nosotros, esto ya es un desastre, quieren habilitar las aplicaciones, no estamos en contra, pero tiene que haber cupo. Porque si no hay cupo, esto se desmadra. Va a haber 5.000, 10.000 autos, y todos después vamos a estar en la Plaza Independencia pidiéndole al gobernador que nos solucione un problema que ellos no lo pueden solucionar. ¿Cuándo ha sido la última presentación formal que hicieron solicitando este pedido? El 25 de noviembre presentamos este pedido. Tanto le hemos presentado al doctor Fernando Curi, a la doctora Chala y al gobernador Ovaldo Jaldo. ¿Por qué? Porque necesitamos que esto, así como pedimos que se adhiera ante el decreto, necesitamos que haya una ley a nivel provincial para que de una vez por todas marquemos la cancha de cómo va a ser el trabajo de todos. La intención de nosotros es que se regulen las aplicaciones, pero con condiciones, para que podamos tener rentabilidad, eso es todo.